Con su venia, señora Presidenta. En el recinto de la simulación y bajo la maqueta de la Cuarta Transformación, vuelvo a tomar esta tribuna para recordarles el título de la obra México en el olvido de Morena y sus aliados. Hago uso de esta tribuna para dar voz al pueblo de México sin importar que el partido de la mayoría prefiera no escuchar, no debatir y mucho menos razonar. El desgastado truco de poner lo importante en los transitorios sigue siendo una estrategia, una estrategia que lamentablemente aprendieron muy bien de los peores gobiernos que han existido y que ahora están convertidos en costumbre para ustedes. En lo oscurito, hasta los moches, perdón, los aportes son válidos, simulan que son la esperanza y por debajo cumplen su venganza. Hoy la ley de ingresos vuelve a ser la estrategia de Morena para hacer del presupuesto una herramienta para cumplir caprichos del residente de Palacio Nacional. Con la modificación al artículo 14 transitorio, el gobierno federal y Morena quieren saquear el Fondo de Salud. No les basta con acabárselo a discreción. Hoy pretenden destinar los remanentes al financiamiento de sus antojos como si los pacientes no ocuparan recursos. Vivimos en un estado doloroso de incongruencia. Mientras pretenden manipular al pueblo con discursos de esperanza, en los hospitales los pacientes se mueren por negligencia y abandono. Millones de mexicanos que padecen enfermedades graves y sus familias hoy no solamente tienen que ocuparse de su enfermedad y sobrevivir día a día, también tienen que preocuparse por el azote de la indiferencia de este gobierno. En Querétaro se aumentó el 24% su gasto en salud por la pandemia en 2020. Se erogaron 6.460 millones de pesos según el INCO. También subió su recurso en la educación y seguridad y justicia. Aprendan. Retirar los recursos para solventar sus gastos ha sido uno de los peores crímenes que va a cargar este gobierno. En lo que refiere al Fondo de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar busca transferir a la TESOFE lo remanente del patrimonio. Morena busca que de los 66 mil millones de pesos que se han acumulado en el fondo o de lo que queda, se utilice a discreción, sin reglas de operación y sin rendición de cuentas a los mexicanos. Mi querido Rodolfo de Pinal de Amoles, Querétaro, mi querida Ema de la Capital del Estado, aquí está la respuesta al derecho que merecen, aquí está el recurso que necesitan para vivir. Hoy aquí Morena y sus cómplices se los han negado. Según el Coneval, México hay 66.7 millones de personas sin seguridad social. Población que debería de tener acceso al Insabi, pero después de tres años su implementación, seguimos sin reglas de operación, sin lineamientos y sin atención. Y por si fuera poco, hoy buscan liquidar el seguro social con el único fin de ampliar sus recursos electoreros. Hemos sido testigos de hombres y mujeres que han tenido que pagar cuentas carísimas para atender enfermedades neurológicas, hepáticas y cardíacas. Experiencias insufuibles para un paciente y sus familias. Porque hemos visto cómo tratan e ignoran a las madres de una niña que les pidió aquí apoyo. Siguen ocupados por su indiferencia, no les conmueve, no pueden. No se tratará de perseguir a los fantasmas del neoliberalismo, porque entonces sí, adelante. El Partido Acción Nacional, la dignidad de los seres humanos, debe de ser el centro de toda decisión política. Sin acceso a la salud no hay dignidad. Exigimos congruencia. Hoy alzamos la voz para que dejen de simular que les importa a la gente. Basta de formar, basta de formas. Queremos cambios de fondo, porque aquí reservan y luego las bajan y todavía dicen que las escriban en el diario de los debates. El primer síntoma de cáncer es la indiferencia. Es levantar la mano por la devoción a un presidente y ese cáncer los está fulminando. O tengan el valor de decirle al pueblo de México que le mintieron, la salud no les importa y que la esperanza terminó. Si no hay salud, no hay vida, diputados. Lástima que a Morena se le olvida. Gracias, presidente.